¡Suscríbete! ¡No puedes escapar de mí! ¡Vamos, sal de ahí! ¡No corras! ¡Un jabalí! ¡Acá estás! ¡Claus! ¿En dónde estás, Klaus? ¡Contéstame, por favor! ¡Tengo miedo! Esos aullidos son los lobos. Debo esconderme. Eso es. Lo mejor será que me suba a lo alto de un árbol. Un árbol fácil de trepar. ¿Qué voy a hacer? Tengo que encontrar un árbol alto cuanto antes. O lo que sea, mientras sea alto. ¡Dios mío! ¡No os acerquéis! ¡Si lo hacéis, os pegaré! Me pregunto si su intención es que quieren devorarme. ¡No os acerquéis! ¡Marchaos de aquí! ¡Soy demasiado peñaña para saciar vuestro apetito! ¡No! ¡L used! ¡ bertans! ¡Luis por allá hermano. ¡Rápido! ¡corran! ¡Rapido! Muy bien, muchas gracias. A ver, muchachos, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto que no es una niña? Miren nada más por haberla rodeado así. Le dieron un tremendo susto y se desmayó. Siempre les he dicho que no tienen la clase de cara que les guste mucho a las personas. ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Oh, Ian, es una niña! Es muy bonita, ¿verdad? Supongo que está viva, ¿verdad, señor? Está desmayada, eso es todo. Probablemente tenga hambre. ¿Alguno de ustedes trae algo de comer? ¡Esperen, hermanos! Debemos tener mucho cuidado. Será muy cruel dejarla dormida aquí en el bosque. Llevemos la casa. Piénselo con cuidado. ¿Cómo es posible que una niña tan bonita puede estar perdida y sola en este bosque? Yo creo que se pondrá bien si come algo. Solo está desmayada. Sujétenla con mucho cuidado. Como ninguno de ustedes se da cuenta, yo se los voy a decir. Esta niña es un truco de un espíritu del mal. Yo estoy seguro de que es la hija de un ángel. ¿Y ustedes quieren llevar a un espíritu maligno como este a casa? Mañana en la mañana cuando despierten, ya será demasiado tarde. Yo les diré lo que pasará. Todos ustedes estarán convertidos en granas y estarán saltando por todos lados. Ya lo verán. Oigan, ¿en dónde va a dormir? No tenemos ninguna cama libre en la casa. ¡Claro! Esta noche yo he decidido dormir con los animales. Yo no quiero arrepentirme de nada cuando llegue la mañana. Oigan, oyeron eso. Hay una gran cama para que se acueste esta niña. ¡Qué suerte! ¿Eh? ¿No lo ven? ¿No se los dije? Todavía no llegamos a la casa y ya están todos locos. Escuchen, hermanos. Ahora que todavía no es tarde, vamos a dormir todos juntos con los animales. Eso es lo que las personas inteligentes harían. ¡Y ya no me hagan enojar! ¡Claus! ¡Claus! ¿En dónde estás, Klaus? Aquí estoy, Blanca Nieves. ¿Dónde? No puedo verte. Estoy aquí arriba, en el árbol. Mira. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo ahí? Te he buscado por todos lados. Pues estaba buscando unas manzanas. Y pensaba dártelas. ¡No es cierto! ¿Qué cosa? ¡No es cierto! Estabas escondiéndote de mí. Ese árbol no es de manzanas. ¡Ah! ¡Claus! Voy a buscar unas manzanas. ¡Claus! ¡Espera! ¡No me dejes! Déjame si es cierto. Voy a traerte una deliciosa manzana. Espérame ahí, Blanca Nieves. ¡Claus! ¡Claus! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! Oh, qué bonitos muebles. ¿De quién será esta casa tan pequeña? Oh, qué hermoso día. Auxilio, ayúdenme. Alguien venga pronto a ayudarme. ¡Auxilio! ¿Qué? ¡Auxilio! ¿Qué pasó? Hay unos horribles lobos del otro lado de la puerta. ¿Qué dices? Lobos, un lobo enorme que casi me ataca. ¡Qué horror! ¡Oh, Dios mío, no! ¡Deje la ventana abierta! ¡Rápido, detengan la puerta! Los lobos podrían entrar y atacarnos. No me digas que estás muy asustada por ese lobo que está allá afuera. Por supuesto que sí, son unos lobos enormes y salvajes. ¡Rápido! ¡Qué simpática! Puedes estar tranquila. No tienes que preocuparte. ¿No te va a morder? Esos lobos han sido amigas nuestros desde hace mucho tiempo. Y cuando estabas perdida en el bosque, fueron ellos los que te descubrieron y vinieron hasta aquí para avisarnos que estabas allá tirada en el bosque, querida niña. ¿Así que eso fue lo que pasó? En realidad, el primero que salió de aquí corriendo a este lugar en donde te caíste anoche fue este humilde, pero tú seguro es servidor. Pero dejemos esa historia para después. Primero debemos presentarnos con esta hermosa señorita. Sí. Ah, es cierto. Me presentaré primero. ¿Qué sucede? ¿Tentamos en ropa interior? ¡No! ¿No es que sucedió que nos levantamos muy depresa? ¡Uy, no puede ser! ¿No habrás pensado que somos un grupo de desvergonzados y maleducados, verdad? En realidad fue un descuido nuestro. De ninguna manera, por culpa mía. Los asusté a todos con mis gritos. Lo siento. Nosotros somos los que debemos disculparnos. No importa. Bueno, gente, sea una situación. No hay ninguno en nuestro grupo que sea tan tremendamente tonto como para presentarse ante una dama en ropa interior. ¡Sí! Me he dado cuenta de que todos ustedes son encantadores. ¡Oigan! ¿Están todos ahí? ¡Ay, vaya! Parece que todos están bien. Yo no tenía la menor duda de que habría ranas saltando por toda la casa. Pero qué bueno que no es así. Oigan, ¿qué pasó con ese espíritu del mal? ¡Ay! ¡Para! ¡Ábranme! ¿Qué les pasa, hermanos? ¡Ábranme! ¡Alequí! ¡Ay! ¡Qué necesito! ¡Ay! ¡No lo sé! ¡Yo nunca lo había visto! ¡No me dejen afuera! ¿Qué pasa con ustedes? ¡Se han vuelto locos! ¡Qué triste! Eso quiere decir que mientras esté esa reina ahí, tú no podrás regresar al castillo. Sí, así es. Y lo peor de todo es que perdiste a un gran amigo en la montaña y que ahora no tienes a dónde ir. También es cierto. Uy, ¿será posible que esta niña no sea un espíritu que ocarrero? Y lo peor de todo es que mi amigo todavía debe estar en algún lugar del bosque. Estoy segura de que debe estar desesperado buscándome día y noche. Tal vez sí. Por lo tanto, todos iremos a buscarlo. ¡Sí! ¡Claro que sí! Pues yo no estoy de acuerdo con todos ustedes. ¿No? Suponiendo que ese niño sigue todavía vagando sin rumbo por el bosque, entonces los lobos ya lo hubieran descubierto desde hace mucho y nos hubieran venido a informar. ¡No! Igual que cuando ellos descubrieron a la pequeña Blanca Nieves. ¿No lo creen ustedes? ¡Ya cállene a ese tonto! Y por lo tanto, como no nos ha venido a avisar, entonces es muy probable que ese niño haya caído en una barranca profunda y es muy posible que ya esté por ahí andando buscando y pues no nos ha encontrado. ¡Claus! ¡Claus debe estar vivo! Claro que sí, no te preocupes, pequeña. ¡Claus no pudo haber muerto! ¡Por supuesto que no! ¡Ay, ay, ay! Escucha, pequeña Blanca Nieves, todos nosotros esperamos de corazón que tú llegues a ser muy feliz para siempre. Gracias, ya soy muy feliz. Bueno, por cómo están las cosas y como al parecer tú no tienes ningún lugar adonde ir, tal vez quieras vivir aquí con nosotros por un tiempo. Si estás dispuesta a hacerlo, te aseguro que serás bienvenida en esta casa. ¿De verdad? Por supuesto que sí, pequeña. Entonces sí vas a vivir aquí con nosotros, ¿verdad, Blanca Nieves? Muchas gracias, trabajaré muy duro. Limpiaré la casa todos los días. Muy bien, me parece un estupendo arreglo. Es más, si tú quieres te puedes quedar para siempre. Sí, yo estaré encantada. Bueno, ya está decidido. Antes que nada, tendríamos que hacerle un cuarto a Blanca Nieves. Y también una cama, y tiene que ser muy grande. Sí, pues yo ya no voy a apretarle mi cama. Vayamos a arreglar el segundo piso para ella. Eso es. Vamos a empezar de inmediato, antes de que Blanca Nieves cambie de brilón. Yo también quiero ayudarle. No tienes que hacerlo, nosotros podemos solos. Solo necesitamos limpiarlo un poco, eso bastará. Sí, sería bueno que dieras un paseo por la montaña. Tontín, ¿quieres acompañarla? ¿Cuántos años hace que no hemos limpiado este lugar? No lo sé. Por lo que veo, este cuarto no ha sido limpiado desde antes de que yo naciera. Qué bueno que mandamos a Blanca Nieves a dar un paseo. Si ella hubiera visto esto, nos hubiera quedado con nosotros hoy. ¿Siempre ha vivido con ustedes este lobo? No, él solo viene a jugar y también viene cuando quiere comer. Debe haber sido horrible para él, porque en cuanto lo viente sé gritar y le zoté la puerta. Yo creo que ya no va a querer ser mi amigo, ¿verdad? Yo creo que sí, Blanca Nieves, tratándose de ti, no importa si es persona o animal, todos querrán ser tus amigos. No entiendo por qué. Porque así debe ser. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Hemos recogido mucha fruta. Con todo esto podrían ser unos ricos pasteles. No creas que es mucho. Eso no será suficiente cuando se trata de comida en esa casa. Hay siete personas que pierden la compostura a la hora de comer. Es un gran pro. Cuando dices siete personas, ¿estás incluyéndote en el grupo? Desde luego. ¿A dónde se habrá ido el lobo? Ya no nos sigue, tontín. Seguro se aburre, se regresó con sus amigos. Es una lástima. Yo quería ser mi amiga suya. Oh, un árbol de nueces. Qué bien, tontín. Si llevamos nueces, podré hacerles unos panquecillos. Ah, sí. Qué nogal tan enorme, ¿verdad? ¡Ah, hay tantas! Oh, y el árbol todavía está cargado de nueces. Pero las que están en el suelo son más de las que podemos cargar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar las que podamos. Después podremos regresar. Oh. Oh. Oh, es el oso. ¿Qué? Hay un oso cerca. ¿En dónde? No lo sé. Puedo oír su rugido. Está cerca. ¿Y acaso los osos no son sus amigos? Nunca hemos sido amigos. Son muy malosos y siempre están de mal humor. Mira esa cosa que está ahí. ¿No es ese el oso? Adivinaste. Y viene para acá. Tranquila. Si no le hacemos nada, se irá. ¡Ay, corre! ¿Qué le estará pasando a este oso? No entiendo por qué estás de mal humor. ¡Se va a subir aquí! Si le hicimos algo malo, por favor, dinos. No te pediremos disculpas. ¡Qué horror! Un amigo lobo ha venido a defendernos. ¡No! ¡Decente! ¡No pelees con él! ¡Se va a matar! ¡Ese oso va a matar a nuestro amigo, tontín! ¡Ah! 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 ¡Cuidado, Blancanieves! ¡Ya basta, por favor! ¡Ya basta! ¡Ah! ¡Ah! Tranquilo. Ya no pelees. Por favor, amigos, ya no peleen. Todo pasó ya. ¡Ah! 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 No te vamos a molestar a mi bozo. Cómete todas las nueces si quieres. ¡Mire, ya regresaron! Parece que el lobo ya siente cariño por ti, Blancanieves. Me da mucho gusto. También nos hicimos amigos del oso. Creo que fue un muy buen día. Tú podrías hacerte amiga de cualquiera, Blancanieves. ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Bienvenido! Bienvenido. Bienvenida. Ya arreglamos el segundo piso. Es tu cuarto. Ya puedes urrarlo. ¡Gracias! ¡Qué emoción! ¿Puedo subir a verlo ahora? ¡Uy! ¿Tienes que pedir permiso para ver tu propio cuarto? Puedes ir cuando quieras. ¡Ah! ¡Es hermoso! ¿De verdad es mi cuarto? ¡Ah! ¡Es como un sueño! ¡Es maravilloso! ¡Oh! ¡Nunca se los podré agradecer lo suficiente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!